Hola amigos, ¿cómo están? Los saluda el profesor David. En esta ocasión compartiendo con ustedes un nuevo videotutorial sobre casuística para el examen de ascenso en la escala magisterial 2019, al cual puede acceder gratuitamente suscribiéndose a mi canal de YouTube. Búscame como Tarea Fácil, suscríbase y no se olvide de activar la campana de notificaciones para no perder ningún videotutorial que publique posteriormente. Les dejo mi WhatsApp para cualquier consulta sobre el curso. Empecemos. Lea la siguiente situación y respondas las preguntas 1, 2 y 3. Al inicio del año escolar, los docentes y los estudiantes de primer grado están trabajando en el proyecto Cuido mi Salud, el cual tiene como finalidad promover hábitos de higiene en la comunidad educativa. Como parte de la búsqueda de información sobre el tema, una docente presenta a sus estudiantes el siguiente afiche. Tenemos el afiche, lava tus manos con agua y jabón. Estar limpios y sanos es muy fácil y divertido. ¿Cuándo debes lavar tus manos? Antes de comer, después de ir al baño y después de jugar. Bien, tenemos la pregunta 1. La docente busca que los estudiantes deduzcan información del afiche. ¿Cuál de las siguientes acciones es adecuada para que la docente logre su propósito? A. Acompañarlos en la lectura del título del afiche. Después, pedir que señalen la imagen que se relaciona mejor con dicho título. B. Solicitar que examinen las palabras y las imágenes del afiche. Sobre esta base pedir que expliquen para qué creen que fue elaborado. B. Y C. Decirles que la imagen más grande del afiche presenta algunos gérmenes. Luego, mencionarles algunas enfermedades que estos gérmenes pueden producir. Bien, la alternativa B es la más adecuada. Pues el docente no interviene directamente en la actividad, solo propone discretamente. Los estudiantes examinan el afiche observando las palabras e imágenes. Finalmente, tienen que explicar el propósito del afiche. Esto implica deducción de información por parte de los estudiantes. Pregunta 2. Como parte de una de las actividades del proyecto, un grupo de estudiantes propuso conocer con qué frecuencia sus compañeros se lavan las manos antes de comer. Para ello, acordaron realizar una encuesta anónima en el aula. A continuación, se presentan los resultados. ¿Te lavas las manos antes de comer? A veces, siempre. Para el ítem, a veces, se hicieron 12 marcas. Y para el ítem, siempre, el número de marcas fue 4. Luego, la docente les preguntó, ¿a cuántos estudiantes se encuestaron en total? Uno de los estudiantes del grupo realizó el siguiente procedimiento. Como vemos en la imagen, sumó 12 más 4. Pero el 4 lo ubicó en el lado de las decenas en el tablero de valor posicional. La docente busca retroalimentar al estudiante de modo que comprenda por qué su resolución es incorrecta. ¿Cuál de las siguientes acciones pedagógicas es pertinente para este propósito? A. Solicitar que explique qué significan la U y la D en el tablero de valor posicional que ha utilizado. Luego, pedir que mencione qué números ha colocado en la columna de las unidades y en la columna de las decenas. Después, pedir que vuelva a sumar para verificar su resultado. B. Preguntar cuántos estudiantes se lavan las manos a veces antes de comer. ¿Cuántos se lavan siempre las manos antes de comer? Luego, indicar que el total encontrado es incorrecto, porque al sumar ambas cantidades, no puede obtenerse un número tan grande. Después, pedir que vuelva a realizar la operación. C. Pedir que compare el total de marcas del conteo con el resultado de su operación. Luego, preguntar cuántos estudiantes siempre se lavan las manos antes de comer. Y solicitar que explique si el número 4 corresponde a 4 unidades o a 4 decenas de estudiantes. Después, pedir que verifique si la ubicación del 4 corresponde con su valor posicional. Bien, aquí la alternativa C es la más adecuada, porque aquí el docente induce a que el propio niño se dé cuenta de su error, pidiendo que cuente el total de marcas que hizo. Y solicitando que explique si el 4 que colocó en el lugar de las decenas equivale a 4 unidades o 4 decenas, verificando así el valor posicional. En la alternativa B, el docente indica que el total encontrado es incorrecto. Esto no debe hacer un docente. Tiene que inducir a que el propio niño se dé cuenta de su error. Pregunta 3. Como parte del proyecto, los estudiantes de primer grado van a escribir afiches. En este contexto, los docentes están conversando sobre las estrategias que emplearán para favorecer que sus estudiantes se apropien del sistema de escritura. A continuación, se presentan las intervenciones de tres docentes. Adriano. Yo pienso que deberíamos darles varias ideas para que escriban los mensajes. Luego podemos pedir a cada uno que nos dicte estos mensajes para escribirlos en sus afiches. Después podemos indicarles que elaboren algunos dibujos que ayuden a ilustrar dichos mensajes. Berta. Yo creo que podemos pedirle que escriban libremente alrededor del propósito del afiche. Luego podemos preguntar a cada uno qué es lo que escribió. Después podemos colocar debajo de sus mensajes lo que quisieron decir, indicándoles que comparen su escrito con el nuevo texto. Y Cecilia. Debemos empezar por preguntarles sobre lo que quieren escribir en sus afiches. Luego hay que escribir sus respuestas en la pizarra. Después hay que pedirles que escriban en sus afiches el mensaje que más les gusta, verificando que están transcribiendo correctamente los mensajes que han elegido. ¿Cuál de las intervenciones presenta las acciones más adecuadas para favorecer que los estudiantes se apropien del sistema de escritura? A, la de Adriano. B, la de la docente Berta. O C, la de la docente Cecilia. Bien. De la docente Berta. ¿Por qué? Pues Berta propone pedirles a los estudiantes que escriban en forma libre sobre el propósito de la ficha, para luego preguntar a cada uno qué es lo que escribió. Y finalmente colocar debajo de sus mensajes lo que quisieron decir, indicándoles que comparen su escrito con el nuevo texto. Así los estudiantes se apropien del sistema de escritura. Lea la siguiente situación y responda a las preguntas 4, 5 y 6. Después de visitar el mercado, la docente y los estudiantes del aula de primer grado acuerdan realizar el proyecto Jugamos al mercado. Deciden que su mercado tendrá puestos de frutas, de abarrotes y de venta de jugos. Para realizar su proyecto, los estudiantes recolectan materiales como botellas, envolturas de abarrotes, cajas de cartón, entre otros. Asimismo modelan frutas y verduras con arcilla y elaboran monedas de papel. Con todos estos insumos, los estudiantes organizados en grupos arman sus puestos de venta. Los estudiantes han ordenado sus puestos del mercado. La docente pide a cada grupo que sobre la base de lo observado en la visita, creen un diálogo entre un vendedor y un comprador. A continuación, se presenta la transcripción del diálogo presentado por uno de los grupos. Vendedor. Venga casera. Lleve barato, baratito. ¿Qué quiere comprar? Estoy rematando las manzanas. Compradora. Una mano de plátanos, por favor. Vendedor. Dándole un racimo de cinco plátanos, tenga caserita. Cuatro. En ese momento, varios estudiantes de otros grupos preguntan qué significa la frase mano de plátanos. Ante esta situación, la docente se propone orientar a estos estudiantes para que puedan deducir el significado de dicha frase. ¿Cuál de las siguientes actividades es más adecuada para este propósito? A. Explicarles qué significa la frase una mano de plátanos. Luego pedir que mencione otras frases con sentido figurado que hayan escuchado. Después preguntarles si en el diálogo presentado había otras expresiones de este tipo. B. Preguntarles cuántos plátanos recibió la compradora cuando pidió una mano. Luego pedirles que expliquen qué relación existe entre esa cantidad de plátanos y una mano. Finalmente preguntarles por qué creen que se dice mano de plátanos. C. Pedir que cada uno dibuje lo que se imagina cuando oye la expresión una mano de plátanos. Luego colocar sus dibujos en la pizarra e indicarles que determinen lo que tienen en común. Sobre esa base preguntarles qué significa una mano de plátanos. Aquí podemos observar claramente que en la alternativa B los estudiantes deducirán el significado de la frase una mano de plátanos. Porque les pide que explique la relación que existe entre la cantidad que recibió la compradora y una mano. Una mano tiene cinco dedos y la cantidad de plátanos que recibió la compradora fue cinco. Finalmente se les pregunta por qué creen que se dice mano de plátanos. Porque la mano tiene cinco dedos. Entonces la alternativa A no es adecuada porque el docente explica directamente el significado de la frase. Y la alternativa C no es adecuada porque se distrae la atención sobre el significado en sí de la frase. La alternativa B es la más adecuada porque los niños deducen el significado de la frase ante la orientación. 5. Con el propósito de afianzar en los estudiantes la comprensión del significado de la adición. La docente les pide que escriban en un cartel los precios de los jugos de naranja y del lukma que se venderán en la juguería. Para ello utilizarán la siguiente información. El jugo de naranja costará 4 soles. El jugo de lukma costará 3 soles más que el jugo de naranja. ¿A cuál de los siguientes significados corresponde la situación planteada? ¿Cuál de las siguientes experiencias sería recomendable que la docente realice con los estudiantes para responder a la pregunta planteada en el comentario? ¿A será un cambio? ¿B una comparación o C una combinación? Bien, como podemos ver, en la alternativa A se explica que es un cambio. Un cambio implica la acción de agregar una cantidad a otra. Y en este caso no se está agregando ninguna cantidad. En la alternativa C, combinación es la acción de juntar dos cantidades. En este caso no se está juntando el costo de naranjas con el de lukmas. Pero eso sí, se está comparando las dos cantidades, conociendo una de las cantidades comparadas y la diferencia. Se conoce el costo de la naranja 4 soles y la diferencia del costo del jugo de lukma, que es de 3 soles más que el jugo de naranja. En consecuencia, la alternativa B es la más adecuada, pues aquí se compara dos cantidades y se conoce la diferencia entre ambas. 6. En el puesto de jugos, los estudiantes están preparando limonada. Durante esta actividad, uno de los estudiantes realiza el siguiente comentario. Profesora, si echo una cucharada de azúcar en un vaso con agua y lo muevo, ¿ya no los puedo separar? ¿Cuál de las siguientes experiencias sería recomendable que la docente realice con los estudiantes para responder a la pregunta planteada en el comentario? A. Hervir a fuego lento la mezcla de agua y azúcar. B. Filtrar el azúcar de la mezcla utilizando un embudo y un papel filtro. C. Esperar durante una hora para que el azúcar de la mezcla se ubique en la base del recipiente, luego separar el agua. A. La alternativa más adecuada es la A. Hervir a fuego lento la mezcla de agua y azúcar. ¿Por qué? Aquí se ve experimentar la separación de una mezcla mediante la evaporación. Se puede separar el agua del azúcar haciendo hervir el agua y produciendo la evaporación del líquido y quedando en la superficie el azúcar. Es un medio de separación de mezclas por evaporación. Bien amigos, hemos terminado la primera parte de este video tutorial sobre casuística para el examen de ascenso en escala magisterial 2019. ¡Gracias! ¡Gracias!